Y también chiquiricú, ven, espérate tú, yo soy amigo, cuando se metan conmigo, piensen bien y me ganan yo, espérate tú, yo soy amigo. Venga, saludosito, sonido pipiluyo, saludosito. Venga, saludosito, sonido pipiluyo, yo soy amigo, pero yo soy amigo, contigo no juegue, contigo no juegue, yo soy amigo. Yo soy el rey de la rumba, la baracha y el popú, espérate tú, yo soy amigo, ay, yo soy caramaní, y también chiquiricú, ven, espérate tú, yo soy amigo, cuando se metan conmigo, piensen bien y me ganan yo, espérate tú. Yo soy amigo. Yo soy amigo. Y también chiquiricú, ven, espérate tú, yo soy amigo, yo soy amigo, yo soy amigo, yo soy amigo, y también chiquiricú, ven, espérate tú, yo soy amigo. Yo soy amigo. Yo soy amigo. Y también chiquiricú, ven, espérate tú.